Yo soy Adrita y en muchas oportunidades me he sentido como vos te estás sintiendo. En muchas oportunidades me sentí desbordada emocionalmente, sentí que no sabía qué rumbo tomar, que no encontraba claridad en mi vida, que necesitaba controlarlo todo, todo tenía que estar bajo mis ojos, bajo mi control. También me he sentido rechazada, abandonada, también he sentido que el amor duele. Cuanto uno más ama, más duele. Que debía darlo todo para poder recibir algo a cambio. También he sentido que mi personalidad era ser celosa, controladora, cuando en realidad eso no era así. Quiero que sepas que de ese lugar se puede salir, que todas estas son situaciones y formas en las que nuestra alma intenta sanar. De ese lugar podemos salir y empezar a reconocernos como realmente somos. Reconocer nuestras virtudes, nuestros dones, esas características maravillosas de nuestra personalidad que no tienen que ver con el dolor. Podés salir de allí, es posible salir de ese lugar, es posible verte con otros ojos. Es mi intención apoyarte y acompañarte mediante una metodología, un paso a paso con herramientas sencillas de conexión con vos misma, para que puedas reencontrarte con ese amor propio que has olvidado. ¿Por qué en lugar de perdonar querés seguir estancada en el dolor, querés seguir en la posición de víctima, querés seguir culpabilizando a otros? ¿Por qué no querés salir de allí? ¿Por qué tenés esa resistencia a permanecer en ese lugar en el que alguien te hizo daño? Estar en esa posición de víctima, lo único que hace es que lleguen personas a vos para sostener esa posición de víctima y ¿qué es lo que hacen? Te siguen dañando, te siguen lastimando. Porque vos misma necesitas reconfirmar esa teoría. ¿Por qué estás negando tus emociones? ¿Por qué sentís que lo que sentís no está bien? ¿Por qué cuestionás y juzgás lo que estás sintiendo? Una de las principales preguntas que me hacen en mis programas, mis alumnas es Adri, ¿está bien que estés sintiendo sueño, que estés sintiendo cansancio? ¿Está bien que me estés sintiendo con dolores de cabeza? Sí, es totalmente perfecto, es totalmente natural que eso suceda porque nuestro cuerpo está buscando liberar, está buscando sanar y está buscando empezar a reprogramar tu inconsciente, tu cuerpo físico, tu cuerpo mental y tu cuerpo energético para empezar a crear una nueva realidad desde energías y emociones diferentes. Yo sufría el síndrome de niña buena. Yo fui la niña buena que ponía las prioridades de los demás antes que las mías. Sentía temor de establecer límites o decepcionar a otros. Necesitaba aprobación y validación constante y me reconocía como una mujer súper servicial y generosa, pero me olvidaba de mí misma dejándome en el último lugar. Yo fui esa niña buena por muchos años. Me sentía culpable por cosas que no había hecho. Me costaba mucho expresarme y tomar decisiones por mí misma. Yo fui esa niña buena. Ir dejar de serlo me salvó. Pude rescatarme a mí misma y lo hice mediante un proceso de reconexión conmigo misma. Una conexión en busca del amor propio que había olvidado. Comencé a sanar mis heridas emocionales, a transformar mis creencias erróneas y fue mediante la reprogramación de mi inconsciente que pude salir de ese dolor. Vos también podés salir de allí y yo puedo ayudarte a hacerlo, porque ya lo hice por mí misma y he ayudado a miles de mujeres alrededor del mundo a lograrlo. Ya no necesitas esperar la aprobación de alguien más que valide tu decisión de sanar. Conectá con tu sabiduría interna y el poder transformador que vive en vos. Soy Adriana Cejas, soy terapeuta holística y desde este espacio quiero acompañar a las mujeres a despertar conciencia, a poder verse a sí mismas como lo que realmente son. Luz, amor, equilibrio, paz, armonía. Quiero que sepan que todo lo que están viviendo en este momento son solo situaciones que nos están mostrando cuáles son las heridas que nosotros debemos sanar. Despertar conciencia te va a permitir verte a vos misma como lo que realmente sos. Te va a permitir reencontrarte con tu amor propio, ese amor propio que muchas veces hemos olvidado y te va a permitir empezar a manifestar en tu vida cosas más elevadas, relaciones más fluidas, recíprocas y genuinas. También vas a poder conectar con el merecimiento para poder empezar a recibir todo lo bello que este mundo tiene preparado para vos. Mucho, mucho, mucho cuidado con estas dos palabras. Cada vez que decís yo soy insegura, yo soy celosa, yo soy diabética, yo soy hipertensa, yo soy celosa, estás atrayendo a tu vida más situaciones que confirmen esto que estás diciendo ser. Y cada vez que decís yo creo que va a suceder tal cosa, yo creo que me voy a enfermar, yo creo que esta persona me está fallando, yo creo que me van a traicionar, yo creo que me están mintiendo, lo único que estás haciendo es crear esas situaciones. No estás creyendo, estás creando. Y con este yo soy y este yo creo nosotros manifestamos nuestra vida. ¿Y qué tal si empezás a decir yo soy amada, yo soy luz, yo soy amor, yo soy generosa, yo soy una bendecida del universo. Yo creo que el universo me beneficia, yo creo que todo va a salir bien, yo creo que merezco lo mejor. A lo largo de todos estos años y en el recorrido por muchas terapias holísticas, he podido observar que todas ellas buscan reconectarnos al amor, al perdón, a la conciencia. Que podamos ver y observar que nuestra realidad está siendo manifestada por nuestras creencias, por nuestras memorias de dolor, por nuestras heridas. Y justamente a través de la sanación, de la liberación de esas creencias y esas memorias y la reprogramación de nuestro inconsciente, podemos empezar a manifestar una realidad totalmente diferente. Si no vivís de acuerdo a tu propia verdad, a tu propia voz interior, vas a vivir siempre de acuerdo a la verdad y la voz de otras personas. La valentía me salvó, fue la valentía la que me permitió enfrentar mis sombras y mis heridas para sanar. Fue la valentía la que me ayudó a salir de los lugares que ya no resonaban con mi verdad. Fue la valentía, la energía que me permitió empezar a conectar con la grandeza de mi ser. La valentía me permitió pensar en grande e ir por ello. Decidir, implementar, accionar y hacer todo lo que sabía que debía hacer incluso cuando tenía miedo. Vos también merecés vivir en valentía, vos también podés ser y sentirte valiente. Porque no se trata del miedo, se trata de reconocer que estás respaldada por algo más grande que vos. Se trata de saber con certeza que aún en las dificultades vas a salir adelante. Vas a poder, porque siempre pudiste. La valentía antecede al éxito, al logro de metas, a las decisiones difíciles. La valentía nos permite dar el salto. Y si estás dispuesta a dar ese salto, estaré aquí para respaldarte y apoyarte en tu proceso, con herramientas concretas y sencillas para lograrlo. Mi nombre es Mayra Sánchez, y también soy parte del grupo de sanación femenina y amor propio. Creo que muchas se van a sentir identificadas con mi historia. Pero hace seis años conocí a una persona, un hombre, y bueno, empecé a tener una relación con él. Y no terminó muy bien, que digamos. Entonces, la verdad es que fue una etapa de mi vida muy fuerte, en donde hubo de todo, o sea, hubo violencia emocional, demasiada, hubo abortos, hubo de todo, hubo de lo que para ni imaginar. Y la verdad es que yo estaba devastada, y yo estuve trabajando en mí, y estaba yendo a terapia, sigo en terapia de hecho, y también estuve haciendo otras cosas, otros cursos, probé muchas cosas en el afán de sentirme mejor, ¿no? Ahora puedo comprenderlo. Como en ese momento no acepté a mi niña herida, volví con este hombre. Y volví con este hombre porque justo pasaron cosas en ese intermedio que me hicieron sentirme más culpable y me hicieron sentirme avergonzada. Y entonces, la forma de escape que yo encontré fue regresar con este hombre. Cuando encuentro este curso, y obviamente siguiendo con mi terapia, me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Y como les comenté, yo en algún punto de la historia trabajé a mi niña herida, la encontré, pero no la acepté. Eso fue lo que me faltó para poder establecer que era lo que me estaba pasando a mí. Y no podía aceptarla por muchas cosas. O sea, porque en principio de cuentas mi ego me decía, no, ¿cómo crees que a ti lo puedes todo? Y muchas semanas se van a sentir identificadas con esto. Tú lo puedes con todo, tú siempre has podido sola. Con mi relación yo me di cuenta que yo no podía ponerle nombre a mis emociones. No sabía cómo nombrarlas. Me cuesta mucho y por lo mismo me costaba mucho poner límites. Entonces, como yo soy una niña que está acostumbrada a ser abusada, entonces yo no conocía otra forma de expresar el amor o de sentir el amor, si lo quieren ver de otra manera. Pero con este curso fue muy bello darme cuenta que las heridas, lejos de hacernos sentir mal o feas, incluso o al menos en mi caso me hacía sentir fea. Cuando las remiendas con amor, cuando empiezas a trabajarlas y empiezas a aceptarlas poco a poco y empiezas a ver qué es lo que puedes hacer para cuidarte a ti misma ahora, se vuelven una llaga de oro. Lo que me ha dado este curso es por fin, por fin poder ver a mi niña y decir qué hermosa eres a pesar de tus heridas porque ahora brillan como el oro y porque precisamente esas heridas son lo que nos va a sacar adelante. Yo no entendía una frase que escuché hace mucho tiempo que decían la piedra angular del crecimiento es el dolor. Y ahora lo entiendo porque el dolor lo vemos como debilidad y no es así. Yo puedo decir ahora que yo no soy débil. Yo soy vulnerable pero es porque soy mujer. Soy vulnerable pero soy una mujer amorosa, leal y valiente que no va a dejarse que la gente sea quien sea le ofrezca menos que eso. ingresa ya a la descripción de este video para obtener más información de cómo continuar tu camino de sanación emocional. una vez que haces clic en el botón de inscripción la misma página te llevará a la plataforma donde podrás abonar el curso. Aquí vas a ver el precio reflejado en la moneda local dependiendo del país donde te encuentres y del precio también va a variar dependiendo el día en el que adquieras el programa y la promoción vigente. Para proceder a la inscripción y la compra del curso simplemente debes completar tus datos, tu mail, a ese mail te llegará el enlace para que puedas acceder a la plataforma de autoestudios y que es importante que sea un mail vigente. Aquí encontrarás las distintas formas de pago y si lo haces con tarjeta de crédito por ejemplo o débito personal o que alguien te la pueda proveer simplemente completas los datos tal cual estén en la tarjeta. También podrás seleccionar en el caso que tu país lo acepte vota sin interés y proceder a la compra desde este botón. Verifica que el número de referencia sea el que aparece en pantalla. En tu mail vas a recibir el enlace que te llevará a la plataforma de autoestudio. Aquí vas a ver en el menú de la izquierda los distintos módulos con cada una de las videoclases. Vas a encontrar material debajo de las clases vas a tener material también para descargar ejercicios para ir resolviendo y vas a poder ir avanzando a tu ritmo respetando tu proceso. Encontrarás el link de apoyo para alumnas para poder sumarte a la comunidad exclusiva donde Adriana la terapeuta va a estar con vos guiándote con todas tus dudas. Aquí te estoy mostrando un poquito el programa con cada uno de los temas cada uno de los módulos. y una vez que llegues al final también vas a poder descargar tu certificado de finalización que avalarán tus conocimientos. Será un placer acompañarte y guiarte en este maravilloso proceso que será un antes y después en tu vida. Nos vemos dentro.